¿Qué haces ahí en la almería? ¿Nos comentas un poco? Muy bien. Pues muchas gracias. Y me hubiera gustado mucho estar con vosotras allí, lo sabéis, pero por cuestiones personales, de salud, de cuidado, por lo que no ha podido ser, volveremos a encontrarnos pronto. Y bueno, yo, si queréis, os cuento un poco cómo nace, ¿no? Un poco contextualizar la situación y cómo nace este proyecto. ¿Vale? Bueno, para que no lo sepáis, bueno, ya lo he visto en el documental bien, que esto se centra sobre todo en el asentamiento de Alto Chávez, en Almería, en Eja, y en el asentamiento de Palos de la Frontera, en Huema. Bueno, aquí el asentamiento asentamiento chavalista de ambas provincias, pero bueno, no me hacen tan poco en el de Almería, y bueno, pues son asentamientos chavalistas que desde hace unos años empezó a verse un gran aumento de mujeres dentro de ellas, ¿no? Las mujeres que trabajan en el campo. Anteriormente al 2017, al 2018, no había prácticamente ninguna mujer, y bueno, hay un cambio y bueno, se produce por diferentes motivos, ¿no? Uno de los motivos es gente como Nora, que es gente joven, con ganas de luchar, de sacar a su familia adelante, gente soltera, que da el paso, ¿no? como persona que puede realizarlo, ¿no? Porque antes se entendía que solo lo tenían que hacer normalmente, ¿no? Entonces, las mujeres normalmente venían cuando ya el marido venía primero, y después se establecía en la provincia, en la provincia, en la provincia, y después traían pues la agrupación familiar a sus mujeres. Y esto se produce, se cambia, entonces empiezan a venir mujeres como Nora Jóvenes, mujeres divorciadas, mujeres viudas, y también coincide con la denuncia que se hace en Huelva de la agrupación sexual, ¿no? De las mujeres, eso también hace que las mujeres cojan puertas y decidan quedarse en Almería. Y esto es importante porque realmente es un cambio muy importante en la presentación de Chavista, ¿no? Hay un cambio importante porque es otra mirada, es otra forma de actuar, es muy diferente y otras vulneraciones en las que vive en estas mujeres. Bueno, y comentaros que este documental que acabáis de ver pues no es un... es mucho más que un documental, ¿no? Esto entra dentro de un proyecto muchísimo más amplio, forma parte como herramienta de un trabajo del embate de abuelo en ambos asedores también, ¿no? Esto nace principalmente a través de... que en el ITA también, durante la pandemia también lo presentamos, el documental de Vida y Visible. A raíz de ahí, bueno, aquí en Almería llevamos muchos años trabajando en los asedores, pero a raíz de ahí se empieza a valorar la posibilidad de hacer un estudio de investigación, un diagnóstico donde se sacarán las conclusiones de cómo se sienten estas mujeres y qué necesidades tienen estas mujeres. Centrándonos principalmente en el paradón como primer enlador del bloqueo que hace la administración pública hacia las personas milagres y en especial a las mujeres, ¿no? Vecina viva donde viva, como bien dices, no es solo el bloqueo administrativo en cuanto a quien necesita en ese papel para regularizar su situación, bueno, para poder tener locas escolares, para poder acudir a servicios sociales, etc. sino también como un componente emocional de ser decenas, de pertenecer a un sitio, porque se le está negando ese derecho, ¿no? Que además está establecido en la legislación desde hace muchísimos años y que se ha ido amparando por diferentes decretos y el más reciente no tiene más de los años. y ahí era un día cuando mi hija y en huelga, pues las administraciones públicas deciden que no, que deciden que no van a lograr acudir a una vez a mujeres porque simplemente no les da la cara, ¿no? En este estudio de investigación donde se trabaja a través de las historias de vida, como habéis visto, y a través de más de 50 entrevistas en cada uno de los lugares a las diferentes mujeres y a las diferentes profesionales que trabajan en el ámbito, activistas, abogados, enfermeros, etcétera, etcétera. También a políticos, pero claro, solo se han dejado entrevistar a los que les interesaba salir, ¿no? Los que ahora en algún momento no tienen esa competencia y pueden echarle balón al otro partido político, a la otra oposición. Aunque a lo largo de todos estos años han hecho los dos, exactamente igual, tanto PSOE como Partido Popular, siguen la misma estrategia, aunque la directora general de políticas migratorias, como habéis visto en el vídeo, habla también de la ley y habla también del derecho cuando es totalmente incierto y cuando no está haciendo nada porque se cumpla. en este diagnóstico aquí se elabora a través de un comité de expertas en la que participamos Nora, en la que participamos yo, Lucía Muñoz como directora y bueno, y lo hacemos gracias al apoyo de Alianza por la Solidaridad. De hecho, el diagnóstico sale desde conclusiones, no me voy a preguntar en todas porque son muchas, pero bueno, sale principalmente la violencia institucional que ahora según los vídeos cuentenora sin el tema de la venta de padrones, la venta de contratos, la explotación en el campo, también otra de las conclusiones de la salud física y mental de cómo se afecta a nuestras mujeres, bueno, hay una serie de conclusiones muy relevantes que desgraciadamente en un diagnóstico no nos podemos centrar en todas y nos centramos en el padrón. De ahí, salen como seis puntos, digamos, y bueno, uno de ellos lo que acabáis de ver, que es el documental, que nos sirve para dar visibilidad, para presentarlo, para que la gente conozca la realidad que se está viviendo. Por otro lado, salen las formaciones y asesoramientos que estamos haciendo en ambos asentamientos. Recientemente con Nora hemos hecho diferentes formaciones en grupos de mujeres exclusivamente y luego en alguna ocasión a un grupo mixto donde hemos hecho formaciones donde las mujeres han sido participantes activas. Ellas han dicho que quieren formarse en extranjería, en temas contra la violencia de género, recursos que pudieran estar a su disposición, también, evidentemente, del padrón. Hemos hecho también de derechos laborales, de feminismo, de sindicalismo. Se han hecho, se están haciendo porque no hemos terminado, todavía nos quedan seguir trabajando en ellos y estamos haciendo formaciones que son en el propio asentamiento. no hacemos que las mujeres se muevan porque desgraciadamente no tienen esa disponibilidad de dinero. Entonces, lo hacemos allí mismo. Y por otro lado, el asesoramiento. Se le asesora, casi le enseña dónde pueden hacer las cosas, cómo poder hacerlas. Y bueno, pues ahí estamos Nora y yo intentando hacer todo lo que podemos entre las dos. y la verdad que yo personalmente estoy muy contenta y muy orgullosa, sobre todo, del trabajo que está haciendo Nora, porque es increíble cómo una persona sola puede hacer mucho más que diferentes asociaciones oficialistas que están jugando millones de euros para hacer este trabajo. Otro punto sería la incidencia política que se está haciendo, la presión en los diferentes ayuntamientos, no solo en los ayuntamientos, sino también se han presentado medidas a nivel autonómico y demás. Otro punto sería la infografía y vídeos explicativos sobre cómo hacer cada uno de los trámites que facilitan mucho a las mujeres. Decir ya cuesta, y decir cómo puedo hacerlo, cómo tengo derecho a hacerlo y cuándo puedo hacerlo. Otro punto, el quinto punto sería la campaña del padrón que estamos haciendo, que es una campaña de presión en los ayuntamientos. Hasta el momento se han presentado más de 70 solicitudes de padrón y ellos lo que dicen en el ayuntamiento es que no contienen el padrón porque no saben exactamente dónde están los asentamientos. Entonces se nos ocurrió la idea de que, bueno, si no saben dónde están, pues hacemos una captura de las coordenadas del gubernamental, la juntamos a la solicitud y ya sabéis dónde están. Lo malo de esta campaña es que está siendo muy difícil porque las mujeres y hombres suelen tener mucho movimiento, ¿no? Los hombres se van a murcia a trabajar, se van al batete, las mujeres se van a huelva. Entonces es muy difícil hacer ese seguimiento más jurídico del tema. Pero bueno, con los casos que se pueden ya estamos preparando diferentes recursos contenciosos para ir presentándonos. Y por último, y ya me callo, la continuidad de este diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico no puede quedar en documental, no puede quedar solo en una campaña. Entonces, bueno, están saliendo. Y bueno, y luego es que tenemos muchísimos datos que nos han podido sacar en un diagnóstico, entonces lo que se está haciendo es que se hablan más líneas de investigación al respecto porque no hay nada realmente, especialmente por ejemplo en salud mental, en salud física, no hay nada que se relacione con la explotación laboral de otras personas y en la forma en la que viven, ¿no? A nivel de higiene, a nivel de agua potable, a nivel de situación. Por otro lado, la continuidad dentro del activismo que nos da fuerza, ¿no? Como lo que se está haciendo hoy ahí en esta reunión es el poder presentar el estado documental y seguir creando redes de trabajo. Luego, como decía antes, la política, seguir metiendo más en todo lo posible y bueno, y por último, continuar con la construcción. Es decir, son redes de construcción en puntos de en las que había muchísimo trabajo para mucha gente y van a tener muchísimos años. porque solo la violencia estructural e institucional que están haciendo y respetar a estas personas pues podrían hacer muchísimo trabajo entre todas. Y ahora, os contarán, no la digo yo, un poquito más. Bueno, muchas gracias, Nadia. Pero vamos a seguir en contacto. No te vayas. Nora, y a ver si nos comenta un poco también ese tipo de... Bueno, nos comentó ya mucho... mucho, ¿no? Es sobre derechos que tenemos que es como de temas de empoderamiento. Es una cosa muy importante, ¿no? Tú como veas, ese derecho que se habla, sigue, hay o no. ¿No? si hay, porque a la gente yo que se honra en el ayuntamiento de la minería, ¿qué tipo de ayuda tiene para facilitar para empadronar a la gente? la verdad que, como dice Nadia, que nosotros estamos haciendo todo lo que se puede para que solucionar este problema, buscamos soluciones y cosas como del Google Maps o acompañar a la gente para que no tengas problema con la gente del ayuntamiento, porque ellos dicen siempre que hay un problema del idioma, no puedes que hablar con la gente, no sabes dónde estáis o dónde vive directamente. la verdad que estamos haciendo, hacemos todo lo que se puede y al final no sale nada todavía. El ayuntamiento no quieres ayudar a la gente, no quieres que solucionar este problema. En el tiempo que sales otras cosas muy malas, hay un mercado negro ahí en Eneja, porque en este último mes ha salido gente que trabaja en el ayuntamiento y también como guardia civil y vende el apadronamiento para la gente del sentamiento. Ahora ellos saben dónde vive la gente, porque como lo venden con dinero, cuando nosotros se fuimos como personas que viven en el sentamiento y que lo apadronamos ahí, la primera cosa que ellos dicen a nosotros es que no sabes dónde está el sentamiento o la policía no puede llegar ahí o ellos llaman a la gente como no sabes la idioma no puedes que sabes dónde está directamente y la verdad no lo sé cómo se pudimos hacer las cosas con ellos estamos haciendo todo lo que tenemos para solucionar la cosa y ojalá que se pudimos solucionarla porque la gente ahí sufre muchísimo y no puedes pagar en el tiempo que necesitamos el padronamiento porque es una cosa muy importante para nosotros durante el triario que vivimos en España porque sin ella no puedes solucionar nada y ojalá ojalá que el juntamiento te echa una mano y te ayude a la persona inmigrante sobre la cosa del padronamiento para que tenemos el derecho que nosotros falta que tenemos porque es un derecho y la ley dice que la gente se puede estar padronada donde vivas y al final nosotros no tenemos este derecho en los lugares donde esto se produce pues hay pocas activistas pocas feministas pocas sindicalistas que den la cara por este problema ¿no? porque 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 te quita trabajo ¿no? yo trabajo en el ambiente de lo social y por ejemplo yo estoy vetada en la mayoría de las asociaciones oficialistas grandes para poder trabajar ¿no? o otras compañías ya que trabajan en la agricultura cuando dan la cara pues ya saben que no tienen trabajo ¿no? entonces estos sitios son sitios muy actiles donde hay mucho miedo de dar la cara ¿no? o las propias inmigrantes hay muy pocas personas como un hora que estén en primera línea de la cara ¿no? entonces bueno creo que una responsabilidad de todas y por supuesto creo que hay que quitarle las caretas a la gente que está favoreciendo esto ¿no? tanto a los gobiernos tanto a los políticos tanto también como a los a las propias vecinas y vecinas ¿no? y a toda la gente que lo permite porque hay unos que son responsables y hay otras que miran más de nada ¿no? por ejemplo el movimiento feminista lamentablemente en estos lugares no está presente no voy a negar la fuerza y la lucha que están haciendo en otros ámbitos pero estas mujeres son olvidadas son olvidadas por todo el mundo por los movimientos feministas por las sindicalistas por nosotras mismas por las activistas entonces son gente que está muy sola entonces primer lugar unirse visibilizar luchar y aunque sea crear pequeñas luchas nosotras por ejemplo estamos haciendo pequeñas cosas nosotras sabemos que nosotras no vamos a cambiar el mundo con lo que estamos haciendo pero de pequeñas a pequeñas cosas seguiremos conseguiremos conseguiremos algo y también estar presente en temas como la marcha de museras que ahora mismo que hace poco ha estado y de allí ha ido tanta gente pues es importante que estas problemáticas lleguen a este espacio y estas problemáticas a nivel general lleguen a donde realmente se están legislando contra eso y bueno pues sobre todo unión y visibilidad lucha y desmantelar a todo este circuito mafioso muchas gracias Nadia hay gente que lo valora y hay mucha gente que no muchísima pero muchísima y hay gente que piensa que a lo mejor estamos sacando algún beneficio echando una mano desgraciadamente la vida le ha puesto tantas trabas y le ha puesto tantas dificultades que a veces es difícil confiar en que otra gente haga las cosas por su tiempo libre y por que quiera pero eso nos quita que sigamos estando allí y que con que haya x personas pocas personas que puedan salir beneficiadas con un pequeño cambio que podamos producir con una movilización a la captura la gente pues con eso nos sentimos satisfechas entonces realmente y luego también estas mujeres tampoco les exigimos que estén en primera línea de batalla porque entendemos su situación y entendemos el miedo y entendemos la desgana entendemos que después de estar 15 horas 12 horas 10 horas trabajando un verdadero viviendo sin agua ningún en unas condiciones infrahumanas pues realmente no tengas ganas ni en muchas ocasiones de luchar pero yo creo que hay que estar ahí y luego para ponerse en contacto nosotras hemos ido generando por ejemplo nosotras tenemos un grupo de WhatsApp donde hay muchas mujeres que van entrando que hemos hecho formaciones con ellas las conocemos que al final en el asentamiento de Alto Chara aunque hayan 15.000 bueno ahora mismo creo que hay unas 1.100 personas al final se convierte como en una pequeña familia entonces bueno en general como que no solo es formación no solo es lucha sino también convivencia y estar ahí entonces pues con muchas mujeres estamos conectadas por vía WhatsApp y luego cuando hacemos las formaciones ahí se ha creado un espacio con una pues como cuatro muros con un con un chambao arriba con pizarra con silla y ese es nuestro espacio del puente ¿no? para dar como lo más de formación luego pues por ejemplo nos vamos a ir a la chabola a la casa de Nora y montar una fiesta ¿no? y terminar bailando y terminar disfrutando tomando el té pero tenemos esos espacios luego la resistencia de Almería que es donde participamos está en Almería Capital que hemos hecho algunas actividades y han venido a las mujeres pero ha sido muy pocas veces porque Almería Capital que está a treinta y pico kilómetros es muy difícil que las mujeres se puedan trasladar hasta aquí entonces intentamos que eso que eso no pase intentamos hacer ayuda cualquier cosa para que se pueda ayudar siempre estamos en contacto en el móvil o en el WhatsApp y cuando hay algo muy importante yo si fui donde hay la persona para ver cómo está la cosa si necesita que acompañarlo en algún sitio y así nosotros al final ahí en el sentamiento estamos como la familia en cualquier cosa ellos se pueden venir hasta mi chabula y sentamos hablamos y si hay algo se puede hacerlo lo conozco gente se puede hacerlo estoy con ellos en contacto y seguimos así estoy hablando con con una estrella del óleo porque es que o sea no puedes dar un paso sin que una persona se pare por favor Nora toma mi contacto me han echado del trabajo me han estado no tengo padre tengo un hermano enfermo de salud mental tengo entonces es una asesoría de boca por boca y la deputada